Ok, ok, bueno, ahí sí que, bueno, a petición de Alan, nuestro suscriptor en la comunidad, bueno, vamos a hacer la reseña de Mario Bros y voy a reaccionar al tráiler, al tráiler final porque tengo ganas y está muy buena la película, ¿qué les puedo decir? Mira, está maravillosa y no sé, creo que yo de pequeño jugué mucho, pero mucho a Mario Bros, entonces es que te pega, o sea, te pega a la película, hay momentos que decís, Alan, esto lo jugué, lo viví y es buenísimo, en serio, así que vamos a reaccionar al tráiler, vamos a ver si hay cositas ahí interesantes y después les daré mi opinión sincera de esta maravillosa película, así que vamos a ver el tráiler, el tráiler, el tráiler. La música, todas las canciones, Alan. ¡Koopas! ¡Koopas! Ah, la verdad que todas las... Es que está todo bien, o sea, lo entiendo. Todos los paisajes están súper chulos, miren eso, los poderes, ala, y esos momentitos, ala. ¡Go! Esa parte de ahí me puso los ojos así llorosos, es que fue muy buena. ¡No! ¡Hala, qué bueno! Y la música ahí. ¡Wow! Demasiado bueno, demasiado bueno. Vamos a ver ahí si podemos ver cositas, pero la verdad es que es increíble esto. La verdad que yo no le hallo ninguna, o sea, falla o no sé, es que algo negativo que se le pueda decir a esta película. No se puede, todo está súper bien hecho, o sea, los de Illumination, mis respetos, todos ellos. O sea, las texturas, más que todo las animaciones, todo se ve bien, increíble. Vamos a ver otra vez el tráiler, que sí, tengo ganas. Miren todos esos paisajes, a mí lo que me gusta un montón, miren esto, qué cool, se ve toda esa... Todo esto, miren toda la iluminación, bien chulo, la lava ahí. ¡Hala! ¡Hala! Imagínense ver el modelo de esto, sería súper cool. Orbitarlo ahí, ¡hala! Luigi, Luigi es un cago de risa, me encanta. Este, no me acuerdo cómo se llamaba eso también. Los pingüinitos. Lo cool es que como que todos los personajes son así bien tiernos. Y lo que me encanta es esto, ¿verdad? O sea, el nivel de... De esto, o sea, son... Todo es hiperrealista, pero bien estilizado, lo hacen súper cool. ¡Hala! Es que, o sea, ponerte a pensar, ver a tu héroe de tu videojuego favorito en películas. O sea, yo cuando la fui a ver, yo no sentí para nada el tiempo. Y miren, esos, estos momentitos de... A ver, que lo hice. Estos momentitos, miren estos como me gustaron, porque eran así como se ven todos los movimientos, Estos icónicos del Mario. Ahí miren. Así como ven esto. Vieron ahí cómo caminó. Cuando salta. Ahí cuando hace ese... Yo hacía un montón eso. No me acuerdo. Así en Mario Galaxy, que saltaba y después... ¡Hala, sí! Mario Kart. ¡Hala, qué buenísimo! Y a nivel de texturas... ¡Hala, es que está tan bien hecho! O sea, miren, acá se nota como los rayoncitos... No rayoncitos, sino que... Así como que si fuera... Si no estoy mal, eso se le llama... Metal raspado, una cosa así. No, cepillado, que diga. Miren esos detalles también en la gorra. Van a ver que... Eh... Yo me di cuenta que en las gorras de los personajes de Mario y de Luigi... Tienen como que esas linitas en la parte... En la parte de lo que se sale en la gorra, tiene unas linitas así... Que dice uno... Alarán... Que... Que cool que estén esas cositas ahí... Alarán... Es que... Todo, en serio... Todo... Pero todo... Es demasiado increíble... Todo... Se los juro que todo... Miren... Esa parte yo estaba... Pero... ¡Aaah! Y ahí sí se miraba un montón como de... O sea, es que la... Las animaciones súper cool... Yo que quiero aprender a animar así... Yo quiero... Uno de mis objetivos es poder animar... Cosas así... Bien chileras y... Tipo a lo Mario Bros... Pero... Es que qué chilero se miraba todo esto... Es súper cool... Porque se miraba... Como el Mario se estiraba... O se hacía como... Se... Esto que... Que este... Los principios de animación... Que he visto que... El stretch... El squash... Esas cosas... Hacía que se viera todo estilizado... Esta película... Y... No puedo decir nada más... O sea... Me la pasé increíble... Es increíble... En el cine... Eh... Ahora les quiero dar... Mi opinión sincera... De la película... Espero hacer... Poder hacerlo... Sin spoilers... Pero creo que... Se me van a salir ahí... Así que... La verdad es que la película está... Increíble... O sea... A nivel... De... Historia... De... Poder vivir... Otra vez... Esos momentos... De los videojuegos... Porque siempre... Te van dejando ahí... Chispitas... De... Movimientos... Sonidos... Algunos personajes... Que se ven ahí... De todos los... No todos los juegos... Pero... O sea... De los juegos de Mario Bros... De los que uno ha visto... Y uno dice... Ala... Que chulo... Y... O sea... Está súper bien contado... No es como... Que te lo estén metiendo... Así... Eh... Como que si se hace... Forzado... De que... Ah... Esto es... Súper sacado del videojuego... O sea... Es como... Sacado del videojuego... Pero más como... Esas referencias... Esos guiños... ¿Sabes? No es tanto como... ¡Pah! Esto es igual... Eh... Y está súper bien contado... O sea... La historia... Como... Como es como... La vida cotidiana... De Mario y Luigi... Y después como... Pasa lo demás... Es increíble... Y... Ala... Yo... Les juro... Yo... Es que no sentí la película... O sea... Entré... Y cuando sentí... Ya... Estaba viendo la escena... Post créditos... O sea... Ni ninguno... O sea... Perdí la noción del tiempo... La perdí totalmente... Las... O sea... El 3D... El CG... O eso es... Es que... No se le puede decir... Nada... Está bien... Cool... O sea... Está súper bien hecho... Y... Ala... Hay una parte donde sale... O sea... Como les digo... Lo cool de estas películas... Es de que son... Eh... Estilizadas... Obviamente... No... No es un... Que quieran hacerlo... Live action... O... Que sea como... Muy realista... Porque Mario Bros... Es un personaje... Así como caricatura... Pero... O sea... Todas las texturas... Eh... Todas los... Los humos... Todo se ve súper real... Y... Hay una parte... Que acaban la vi... Dije... Ala... Que bueno esto... Es una donde sale... El icónico... Sale un icónico... Cubo... Gigante... De los que tienen el símbolo de... De interrogación... Sale de las aguas... Y... Todas esas aguas... Cuando sale... Ala puchis... Se miraba... Increíble... Así... Ala... No sé... O sea... Se miraba... Bien hecho eso... O sea... Está súper bien... El... Está bien chistosa... Eso sí... Está súper chistosa... Me mataba la risa... Cada rato... Eh... Ala... Es que... Como les digo... O sea... Hacen esos guiños... Salen personajes... De los videojuegos... Que uno dice... Ah... Ahí está aquel... Ahí está aquel... Ahí está ese... Ahí está... Y ahí están todos... Y... Y si no estoy mal... Ya confirmaron más películas... Las quiero ver... Las quiero ver... Ya... Jeje... Y... Ah... Tienen que verla... La parte de... Cuando... Esto se vio... Se vio en el trailer... Así que... Lo puedo decir... Eh... De la parte donde se ve el arco iris... Están en esa... En los carros... Y en las motos... Ah... Esa parte... Me puso un poquito... Los... Los ojos así... Horosos... Y hasta... Que... Que... Que bonito... Decía yo... Que bonito... Me encanta... Me encanta... Siempre era un... Me encanta... Me encanta... Me encanta... Y todas las... O sea... Lo que les decía... O sea... Todo... Es que... También es pura acción... Hay muchas peleas... Hay muchas... Eh... Cosas así... Eh... Como escenas... Bien chileras... O sea... Hay de todo... Y... Cuando pasan esas cosas... O sea... Lo que les decía... Las animaciones... Son bien chileras... O sea... Hacen unos movimientos... Tan cool... Todos... O sea... De que... De gatos... Saltan... Salen... Cosas así... Todo... Y... El todas... El todas se peló... El todas se peló... Me encantó... Y... Tienen que irla a ver... Ya... O sea... Y esta... No se acepta... Verla... En... La sala de tu... Casa... En el televisor... Ni en la... Menos en la... Y mucho menos en el celular... Hay que irla a ver al cine... En la gran pantalla... Y disfrutar... Así que... Es lo único que les puedo decir... Siempre muchas gracias... Por estar del otro lado... Espero que... Eh... Disfruten bastante la película... Ya saben... Y... Dejen ahí... Sus comentarios... Si ya la vieron... Que les ha parecido... Y... Déjenme ahí... Quiero... Quiero saber su opinión... Y ya saben... Para los que no estén suscritos... Los invito a suscribirse... Y también... A que me sigan en mis otras redes sociales... Todo está ahí abajo... En la descripción... También a nuestra... Queridísima... Comunidad de Discord... Que tenemos... Donde ahí charlamos todos... Y bueno... Les mando un fuerte abrazo... Y... ¡Let's go! ¡Jujuuu! ¡Ay no! Bueno... ¡Adiós!